Ya no hay amor No quiere a nadie Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay amor No hay amistad Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay padre Para hijos Ya no hay hijos Para padres El hombre es un animal Que no quiere a nadie Así dicen las mujeres Y es verdad De una costilla de Adán, señores Hizo Dios a la mujer Para dejarla a los hombres Ese hueso que roja Ay, mamá, que mucho tú sabes Toma la boca que lave Mira, mamita, que tú eres la llave Toma la boca que lave Dame un gustito de eso que tú sabes Toma la boca que lave Dame un traguito de antes que se acabe Toma la boca que lave Dame un chipito de tu casabe Toma la boca que lave Toma la boca que lave Ya se mantiene su autopista Ya se mantiene su autopista Entonces tiene un coliseo Todo para los turistas Y ya que me eche un perdeo Ay, mamá, que mucho tú sabes Toma la boca que lave Mira, mamita, que tú tienes la llave Toma la boca que lave Dame un cantito de tu casabe Toma la boca que lave Dame un traguito antes que se acabe Toma la boca que lave Mira, mamita, que tú eres la llave Toma la boca que lave Toma la boca que lave